La calidad y el buen sonido lo tiene el rey, el rey es único, inigualable, por eso sigo siendo el rey. El comandante, 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 el comand nada de prensado como los que compras tú pura bulla y huesco nada más escuchenme bien envidioso mi fama esta base de éxito de música buena y original nada de prensado como los que compras tú pura bulla y huesco nada más el comandante 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 ¡Gracias!